Bienvenidos, amigas, amigos, todos a Semanario Judicial. Soy Citlaly Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Pero antes de comenzar, saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Eusiris, ahora sí, comenzamos. La Corte determinó que se apega a la Constitución, disposición que permite a plataformas retirar contenidos que violan derechos de autor. Para garantizar la independencia judicial, deben llegar al cargo de juzgadores los más capacitados y con mejores méritos, afirmó el ministro Lainez Potisek. Petición para poner fin a un contrato de comodato, debe analizarse con perspectiva de infancia y género, determinó la primera sala. A pesar de las adversidades, siempre hay personas juzgadoras dispuestas a defender la independencia judicial, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña. El Pleno de la Corte avanzó en el estudio de dos controversias en las que se pide invalidar disposiciones de la Ley del Derecho de Autor y del Código Penal Federal. Esta semana, el Pleno de la Corte inició el análisis y resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal reformadas con motivo de la implementación del T-MEC en el tema públicamente conocido como candados digitales. Declaró válidos los artículos que regulan las autorizaciones para eludir o evadir medidas tecnológicas de protección para no incurrir en infracciones a la propia ley, así como los límites a esas autorizaciones. Se considera que las normas no impiden que las personas utilicen, disfruten o dispongan de sus propios bienes, sino que en el contexto de esta tutela establecen medidas de protección y sus excepciones. Por mayoría de votos, declaró válido el procedimiento de la Ley Federal que permite a los proveedores de servicios en línea como buscadores y plataformas de redes sociales retirar contenidos si presuntamente violan derechos de autor cuando hay un aviso previo de una persona que alega ser titular de la creación de esos contenidos. Cabe destacar que este procedimiento permite a quien se retire el contenido presentar un contraaviso que demuestre que sí es el titular de ese contenido y no quien se quejó. Hay que ponderar que entre la libertad de expresión y los derechos de autor, finalmente las plataformas son un mecanismo que enriquece y que permite la libertad de expresión de opiniones, de creaciones artísticas, etcétera, pero no deja de ser un mecanismo de lucro donde esas plataformas vía la publicidad, pues lucran con toda esta información. Frente a la noticia de la posible infracción a un derecho de autor es que proceden a retirar, no es porque estén autorizados a retirar, sino con ello excluyen una responsabilidad con la difusión de un material protegido por los derechos de autor. El Pleno declaró válidos los artículos de la propia ley y del Código Penal Federal relativos a sanciones administrativas y penales, respectivamente, por violaciones a derecho de autor. En la sesión de lunes se determinará si se alcanzan los votos para validar el procedimiento también de la Ley Federal de Derecho de Autor, que autoriza a los proveedores de servicios en línea a retirar contenidos de sus sistemas de forma unilateral, es decir, por decisión propia, si presuntamente se violan derechos de autor. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En sesión solemne, el ministro Javier Lainez dio la bienvenida a 46 nuevos jueces y jueces de distrito. Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de juezas y jueces de distrito que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si no lo hicieran así, la Nación os lo demanda. En sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández tomó protesta a 46 juezas y jueces de distrito. En el discurso de bienvenida, el ministro Javier Lainez Potisec les dijo que son los cimientos o las raíces del Poder Judicial de la Federación que permiten hacer frente a las inclemencias externas. Atravesamos un contexto complejo. A la inseguridad, desesperanza o polarización hay que sumar una minada confianza de la sociedad respecto de la capacidad del Estado de hacer justicia. Una desconfianza en nosotros. Es por esto que nuestra responsabilidad como juzgadores ya no sólo se limita a recibir, integrar con diligencia, estudiar con profundidad y resolver con prontitud un expediente. Hoy el reto que todos tenemos es sin duda más difícil. Hoy necesitamos reflexionar constantemente sobre aquellos aspectos de nuestra labor que deben mejorarse. Aseguró que la carrera judicial asegura que las personas que llegan a estos cargos cuentan con la debida preparación y es a través del mérito que la jueza o el juez garantizan su independencia en el desempeño de su encargo. Los jueces deben llegar a ese puesto exclusivamente debido al mérito académico, profesional y ético. Es este sistema el que ha demostrado ser garante de la neutralidad e independencia del juzgador frente a las partes, frente a los poderes constituidos o frente a los poderes fácticos. La consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, destacó de igual forma el largo proceso de evaluación que tuvieron que pasar las nuevas jueces y jueces a quienes llamó a ejercer el cargo con independencia y con empatía hacia los justiciables. Hagan gala de su independencia judicial que trasciende a su persona, pues se insiste, es un derecho humano del justiciable y la ciudadanía en general y un escudo contra la arbitrariedad y el abuso de poder. La independencia no es sólo una garantía de justicia, también representa un pilar sobre el cual se construye la paz y la estabilidad social. Esto define la confianza de la sociedad en el sistema judicial. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Primera Sala de la Corte resolvió amparos relacionados con pruebas en un juicio mercantil y la cancelación de un contrato de comodato. En su sesión de este miércoles, la Primera Sala de la Corte determinó que es procedente a analizar la terminación de un contrato de comodato con perspectiva de infancia, cuando quien exige su terminación tiene el carácter de deudor alimentario, esto al resolver un amparo directo en revisión, en un asunto derivado de un juicio civil en el que un hombre demandó de su ex concubina la terminación de un contrato verbal por el que le concedió el uso de un inmueble en la Ciudad de México, así como su desocupación y entrega. La Sala reconoció que puede haber procedimientos jurisdiccionales en los que la persona menor de edad no figure como parte formal y la litis no exija dilucidar o resolver sobre sus derechos, pero que la resolución sí pudiera afectar sus intereses o derechos, dado el vínculo jurídico entre el derecho sustantivo de la persona menor de edad con los derechos de alguna de las partes en el proceso. Por eso, en casos como estos, de acuerdo con la Sala, las personas juzgadoras deberán analizar si existe alguna relación entre la parte actora y la persona menor de edad que imponga aquella la obligación de satisfacer algún derecho, establecer el derecho o interés de la persona menor de edad que puede verse afectado con la resolución, determinar la función que tiene el bien que se disputa en la controversia respecto del derecho tutelado en beneficio de la persona menor de edad, dilucidar de manera fundada y motivada la forma en la que la resolución puede incidir en el derecho de la persona menor de edad y de estimar que sí se afecta el derecho de la persona menor de edad, deberá asumir un papel proactivo y llevar a cabo todas aquellas medidas, acciones o abstenciones que considere necesarias para prevenir la afectación o impacto en el derecho o interés de la persona menor de edad, juzgando con perspectiva de infancia y atendiendo al interés superior de la niñez. En otro asunto, al resolver un amparo directo en revisión, la Sala determinó que en los juicios orales mercantiles es inconstitucional que se deseche de plan una prueba pericial por no señalar el domicilio del perito, pues ello es contrario al derecho de acceso a la justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Por su parte, la segunda sala de la Corte estableció que el artículo 37, párrafo octavo de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al establecer que las comisiones cobradas por las Afores se sujetarán a un monto máximo, no viola el principio de confianza legítima. La sala explicó que, tratándose de actos legislativos, ese principio no tiene el alcance de tutelar expectativas creadas a favor de las personas y que no estén sustentadas en derechos previamente adquiridos, es decir, protegidos por el principio de irretroactividad de la ley. En consecuencia, al no existir un derecho para la inmutabilidad de las normas, esto es, no existe un derecho para que las Afores cobren el mismo monto por concepto de comisión. El cambio en la situación que rige ese cobro es insuficiente para considerar que se viola el principio de confianza legítima. Y el ministro Lainez Potisek señaló que en los últimos 27 años, la Corte ha invalidado una de cada cuatro leyes impugnadas por violaciones al proceso legislativo. Es labor de la Suprema Corte analizar la validez de los procesos legislativos cuando estos son impugnados, aseguró el ministro Javier Lainez Potisek. Al dictar una conferencia sobre el control constitucional del proceso legislativo, indicó que del 96 al 2023, la Corte resolvió 206 asuntos en los que ha evaluado presuntas violaciones ocurridas en procedimiento legislativo, 60 controversias y 146 acciones de inconstitucionalidad, 24 a nivel federal y 182 del orden estatal. De este universo, el pleno invalido, la norma impugnada por violaciones en el proceso legislativo en 53 ocasiones, esto es el 25.72% de los casos. En 49 de ellas, las normas impugnadas eran estatal, mientras que únicamente en cuatro asuntos las normas fueron de carácter federal. Cuatro, que en realidad son tres. Mencionó como ejemplo las impugnaciones al paquete de reformas político-electorales 2022-2023 por violaciones al procedimiento legislativo. Y hay asuntos, desde mi punto de vista, pues que son muy, muy notorios, como el plan B en materia electoral. Esas seis leyes eran más o menos 510 artículos en su conjunto. Para mí, es un asunto, digo, relativamente claro. Hay una dispensa de todo el trámite que conlleva precisamente a la exclusión de las minorías en el conocimiento de las iniciativas, ya no digamos la discusión. En recorrido histórico, mencionó el avance de los criterios de la Corte respecto a este tema y abordó los efectos de las sentencias cuando se refieren al derecho de consulta a personas indígenas y con discapacidad. A diferencia del proceso legislativo, aquí sí es de oficio. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Que ambas consultas están previstas en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque son obligaciones convencionales. Subrayó necesario que las y los legisladores regulen la consulta, pues hasta el momento el máximo tribunal, ha generado criterios estrictos que guían cómo deben llevarse a cabo. Momento de una pausa. No se vaya porque ya regresamos. Al regresar, el Canal del Poder Judicial de la Federación cumplió 18 años de difundir el trabajo jurisdiccional y la cultura jurídica. Ya estamos de regreso con más noticias. Y a pesar de la adversidad, siempre hay personas juzgadoras dispuestas a defender la justicia con determinación y valentía, aseguró la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, durante la ceremonia de ratificación de 77 personas juzgadoras. Precisó que la esencia de la justicia vive y perdura gracias a la existencia de un Poder Judicial Federal que se mantiene unido y firme a su compromiso de defender la Constitución y garantizar la protección de los derechos humanos. Indicó que las decisiones de los jueces nunca cederán a presiones internas o externas, puntualizando que el Poder Judicial no es indiferente a los reclamos de la sociedad. Refrendamos nuestra empatía con las personas que día a día buscan la justicia que no reciben de otras autoridades. No somos indiferentes ante esas manifestaciones de inconformidad que son canalizadas a través de la vía jurisdiccional. Por su parte, el consejero José Alfonso Montalvo Martínez indicó que la estabilidad de los juzgadores ayuda a proteger la independencia judicial, al tiempo que aseguró que la carrera judicial es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. La inamovilidad produce seguridad en el empleo y libertad para decidir libre de presiones exteriores externas. Los deberes que se exigen a una buena persona juzgadora no desaparecen con la ratificación. Y en otra información, esta semana el Canal del Poder Judicial de la Federación cumplió 18 años de existencia en su misión por difundir el quehacer y la cultura jurídica. Buenos días, sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a este programa El Pleno en Vivo. Así comenzó la historia de un canal único en el mundo, espacio de transparencia que por primera vez transmitía en vivo las sesiones de un tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue el 29 de mayo de 2006 cuando nació formalmente el Canal Judicial, hoy Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación. Un proyecto que prosperó durante la presidencia del ministro Mariano Azuela Huitrón. No cabe duda que el arranque formal de las transmisiones del Canal Judicial marca el inicio de una nueva etapa que seguramente permitirá una mayor vinculación entre la sociedad mexicana y las decisiones que se toman en el seno de los órganos de este importante Poder Judicial de la Federación. Los inicios no fueron fáciles para quienes fundaron el canal hace 18 años. Bueno, ciertamente el inicio del canal fue un poco difícil porque no contábamos con el equipo técnico necesario. Fue un inicio un poco complicado en ese sentido, pero con el paso del tiempo fuimos adquiriendo tecnología y equipo para poder cubrir las necesidades del canal. Bueno, cuando yo llegué fue en el 2005 y las primeras transmisiones nada más se transmitía lo que era el puro pleno. Y en ese entonces nada más éramos 10 personas. Con el apoyo del Pleno de Ministros se incrementó el personal y con ello las producciones propias. No, pues es otra cosa. Se ve una evolución gigante de ser un pequeño canal que transmitía por redes nada más en un espacio prestado a hacer ahora lo que es esto, poder hacer documentales, programas, entrevistar. En marzo de 2024 se cumplió un año de la nueva etapa del canal del Poder Judicial de la Federación con la llegada de Ernesto Velásquez Briceño a la dirección general. Tenemos la obligación como institución de aportar información sin sesgos ideológicos, sin discriminación y como lo señale con un alto sentido pedagógico. Solo así sabremos exigir nuestros derechos. Haremos que sea cuidadosa y ejemplar la transmisión de las importantes sesiones de los plenos y de las salas, pero también buscaremos que impulsando nuevos lenguajes y utilizando las herramientas contemporáneas de la comunicación, nuestra audiencia tenga la certeza de que lo que se difunde es absolutamente fiel a lo que sucede en la Corte y en el Consejo de la Judicatura y que con el empleo de nuevas opciones audiovisuales pueda valorar y conocer los temas jurídicos y los encuentre también atractivos. Más de un año de programación renovada con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realiza la justicia federal y fomentar la cultura de la legalidad en nuestro país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Enhorabuena a todos los que formamos parte de este gran proyecto. Y en más temas, la razón de ser de las escuelas e institutos de formación judicial es legitimar a los poderes judiciales, aseguró la directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, Josefina Cortés Campos, al inaugurar el primer Encuentro Nacional de Escuelas Judiciales. El encuentro busca generar una ruta de trabajo dirigida a la excelencia en la capacitación y formación de quienes integran los poderes judiciales federal y estatales y para acercar su tarea a la sociedad, para lo cual se requiere de cumplir con dos elementos esenciales, que son la calidad de las sentencias. Para ello es fundamental que quien las dicte tenga la mejor formación y contar con un sistema meritocrático que garantice el acceso de los mejores cuadros. Y la Defensoría Pública lanzó un protocolo en el que detalla cómo las detenciones afectan a grupos en situación de vulnerabilidad. Se presentó el protocolo sobre legalidad de detenciones en el sistema de justicia penal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Se trata de un documento didáctico con preguntas y respuestas sobre rubros como flagrancia, cómo se acredita, control preventivo, supuestos legales, inspección de vehículos o personas y sus posesiones, entre otros temas relevantes. Que hacía falta darle más difusión a toda esa doctrina procesal penal que había emitido la Corte. Y que en lo relativo a legalidad de detenciones se había dicho mucho. Y ponerlo en un documento de forma que fuera accesible, que llegara a todas las personas operadoras de justicia, incluyendo por ejemplo a la defensa pública, pues iba a reportar resultados positivos en el sistema. Un material indicaron autoridades y expertos, fundamental para el uso de las personas juzgadoras y para la estrategia de defensa. Ya lo decía Alonso, dentro de las cosas que procuramos dejar atrás con el anterior sistema eran justamente estos casos que seguimos todavía teniendo, en donde después de una detención arbitraria, después de tortura, se seguían procesos además en prisión preventiva. Pues es un avance importante para al menos poner en claro sobre la mesa este mapa de cuestiones preliminares para el control judicial de las detenciones. El protocolo cuenta además con enfoques diferenciados de cómo, por ejemplo, las detenciones afectan a un migrante, a una mujer o a niñas, niños o adolescentes, al tiempo en que destaca la importancia de garantizar el derecho a la presunción de inocencia, así como a un juicio justo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Oscar González. Especialistas reconocieron que persiste la discriminación en los espacios laborales, situación que afecta más a las mujeres. En el ámbito laboral en México, la investigación empírica en materia de discriminación ha permitido a las personas juzgadoras enriquecer el análisis de sus sentencias, reconoció la jueza federal Alma del Valle. Al comentar el libro La discriminación en el empleo en México, señaló que los datos generan conocimiento sobre contextos de discriminación. El planteamiento del problema cuando se hace con ese tipo de conocimiento permite un avance del derecho en sentencias mucho más amplio. Y si me lo permiten, creo que eso lo podemos hacer porque existen datos. Existen datos que nos permiten sostener afirmaciones que no están en nuestra mente, no están en nuestros sesgos por la forma en la que vivimos o donde nos desarrollamos. Están ahí porque están estudiados y eso es lo que nos permite avanzar. Durante el Seminario de Estudios en Pricos del Derecho, hablaron de la discriminación que aún existe en la ley en materia de derecho de cuidados y cómo a través de la interpretación de las personas juzgadoras se han podido emitir lineamientos que eviten discriminación, en este caso, por género. Persisten ciertos ejemplos, por mencionar alguno, al día de hoy la Ley Federal de Trabajo establece que si una mujer adopta, tiene derecho a seis semanas de descanso y si un hombre adopta, tiene derecho a cinco días. Entonces, están exactamente en el mismo supuesto, cada vez son menos los ejemplos. Y aquí la Suprema Corte ha resuelto una variedad de asuntos en los últimos 15 años. Reconocieron que en 2021 la Corte estableció las licencias de paternidad por tres meses con goce íntegro de sueldo, en atención al contexto de desigualdad estructural que sufren las mujeres en materia de cuidados. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y en el Semanario Judicial de esta semana se publicaron 50 criterios de distintos órganos jurisdiccionales federales. La primera sala publicó 30 criterios, de los cuales 22 son jurisprudencias y 8 tesis aisladas. Entre estos destacan tres sobre archivo temporal de la carpeta de investigación. El artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales que lo prevé no vulnera la presunción de inocencia y la seguridad jurídica. Uno, sobrejuzgar con perspectiva de género. El uso del lenguaje basado en estereotipos y prejuicios por parte de la autoridad afecta el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Otra jurisprudencia de rubro, procedimiento especial sobre controversias de violencia familiar. Imponer como medidas de restablecimiento y restauración cualquier método destinado a resolver extrajudicialmente la situación es contrario a los derechos de acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia. Además de tres tesis aisladas sobre datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, es competencia exclusiva de los jueces federales autorizar a la autoridad investigadora acceder a ellos, ya que gozan de la protección reforzada a la privacidad de las telecomunicaciones. De plenos regionales se publicaron siete jurisprudencias sobre temas relacionados con el cambio de un beneficiario de una pensión de viudez, improcedencia del juicio de amparo contra leyes y suspensión de plano en el juicio de amparo indirecto. De tribunales colegiados de circuito se difundieron trece tesis aisladas. Un momento de otro corte, no se vaya porque tenemos más noticias. Más adelante, el tribunal electoral se declara listo para resolver las impugnaciones de la elección presidencial. Gracias por continuar con nosotros, le tenemos más noticias. La magistrada presidenta del tribunal electoral estimó que después de la jornada del 2 de este domingo podrían recibir hasta 18 mil impugnaciones, que se sumarán a las más de 6 mil que ya se han estado presentando en etapas previas del proceso electoral. Las magistraturas que integramos el pleno de esta sala superior y de las salas regionales estamos listas y preparadas para atender las impugnaciones y cumplir en tiempo y forma como siempre lo ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus casi 30 años de existencia para que no quede ningún medio de impugnación sin resolver. Destacó que serán resueltas a más tardar el 3 de agosto todas las impugnaciones del proceso electoral en diputaciones y senadurías. El 31 de agosto las que pudieran recibirse de la elección de la presidencia de la República y el 6 de septiembre se realizará la declaratoria correspondiente a la elección presidencial. Y organizaciones sociales anunciaron que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia una micus curi con argumentos e informes técnicos en favor de la Ley General para el Control del Tabaco publicada en diciembre de 2022, frente a la cual dijeron la industria tabacalera ha presentado más de 1.700 amparos para incumplir con la disposición de espacios 100% libres de humo y emisiones de tabaco. Representantes de Salud Justa MX aseguraron que solo uno de cada 10 amparos se le dio la razón a las tabacaleras en primera instancia. En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este viernes 31 de mayo, destacaron que en nuestro país mueren al año más de 63 mil personas por enfermedades asociadas al tabaquismo. Llegamos al final de este semanario. Soy Citlaly Pérez, manténgase en la señal del Canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión culminará el estudio de las acciones en las que se pide invalidar reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal, además de dos acciones en las que se pide invalidar diversos artículos de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Gracias por su atención. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!